Nuevas encuestas ponen una posición muy favorable hasta cierto punto, ¿no? Dentro de lo que cabe a la vicepresidenta Kamala Harris y podrían abrirle la puerta hacia la Casa Blanca como la primera mujer presidente de los Estados Unidos. Y vamos a hablar de eso, de qué dicen los números, ¿no? ¿Cómo podría ser el trayecto de Donald Trump? ¿Cuáles son los estados clave que está dominando el expresidente? Además, ¿cuál es la ruta que podría asegurar o qué necesita Kamala Harris para poder llegar a la Casa Blanca? ¿Qué tal? Les saluda Rafael Bello. Gracias por la sintonía. Recuerda darle me gusta al video. Síganme en las redes sociales como Rafael Bello TV, pero también te invito a que te suscribas en el canal. Ya somos casi 60 mil y con tu ayuda vamos a llegar a los 100 mil para el día de las elecciones de este 5 de noviembre. Vamos de inmediato con la información porque no hay tiempo que perder. Y las encuestas, la última encuesta, hay dos importantísimas. Una del New York Times, además también otra del Wall Street Journal que nos dicen esto. Nos dicen que la vicepresidenta Kamala Harris ahora podría tener un pie dentro de la Casa Blanca, no como vicepresidenta, sino en la oficina oval como presidenta de los Estados Unidos. Dice ActiveVote, por ejemplo, en esta encuesta en donde en Missouri, que es un estado netamente republicano, le da 14 puntos a Donald Trump. Aquí dice también esa misma encuesta que en California, que es un estado netamente demócrata, le da 27 puntos a Donald Trump. Pero vamos a ver la que más interesa, que son de las que, bueno, estas dos interesan, pero ya se sabe cuál va a ser el desenlace en esos estados. ¿Qué dice The New York Times? Atención, Arizona. Les voy a mostrar otra vez el mapa. Recuerden que hemos llenado ese mapa varias veces. Lo vamos a seguir haciendo según vayan cambiando el panorama. Pero fíjense lo que dice The New York Times, que en Arizona Donald Trump está ganando el estado en esa última encuesta realizada del 7 al 10 de octubre y salió a la luz en el día de hoy, que Trump está ganando Arizona por 6 puntos, 51 con 46. Eso quiere decir que es muy difícil, según esta encuesta, que Kamala Harris logre pintar de azul el estado de Arizona, que sí logró hacer Joe Biden en el 2020 luego de que Hillary Clinton no pudiera hacerlo. Pero en esa misma encuesta de New York Times dice que Kamala Harris está liderando en Pensilvania por cuatro puntos porcentuales. Esto es una bomba para el equipo de campaña de Donald Trump. Me preguntarán ustedes por qué? Porque les he dicho en esta plataforma que no hay forma de llegar a la Casa Blanca sin ganar Pensilvania. Muy difícil para Donald Trump, pero es imposible para Kamala Harris. Y si Kamala Harris gana Pensilvania y el Blue Wall o parte de él ya asegura los 270 votos electorales para ser la primera mujer presidenta de los Estados Unidos. Les voy a mostrar eso a nivel de voto electoral en el mapa en un segundito. Veamos un poco de lo que dice esta encuesta. Dice y vamos a ver justamente a el link hacia esta encuesta. A mystery repeats. Harris up four in Pennsylvania and Trump up six in Arizona. Es el titular de esta encuesta, que es la primera vez que Kamala Harris sale a nivel nacional en el Near Time Siena Poll, que lo hizo en la última encuesta que hicieron hace menos de una semana. Y dice al final de nuestra última ola de después del debate de nuestras encuestas en estos estados clave o en estados que están pues reñidos dos estados. Esos resultados no parecieron como que estaban alineados con la norma y los otros estados, los otros estudios que se estaban haciendo. Entonces ellos decidieron ir otra vez a estudiar, a hacer estas encuestas en dos estados. Uno de ellos, Pensilvania, Kamala Harris, ahora está liderando por cuatro puntos porcentuales. Y el otro fue Arizona, en el que Donald Trump, que estaba liderando por cinco puntos, ahora amplió su ventaja a seis puntos. ¿Qué dice eso? En el resultado fue esencialmente el mismo que las encuestas previas de The New York Times. El Mr. Trump, el expresidente Trump, está liderando por seis puntos en Arizona y cerca que eran cinco puntos hace unas tres semanas. Sin embargo, en el caso de Harris, está ahora liderando por cuatro puntos, más o menos parecido a lo que sucedió después del debate. Pero hay otra encuesta, señores, la de el Wall Street Journal, que nos dice que esta encuesta que también salió a la luz pública en el día de hoy en Arizona, que es el mismo estado que el New York Times, dice que Harris está debajo por seis puntos. Aquí dicen que Arizona Harris está arriba por dos puntos, lo cual me hace mucho cortocircuito porque todas las encuestas desde que empezaron, cuando Joe Biden era el candidato, han dado a Trump arriba en Arizona. Georgia dice que Harris está también ganando por dos puntos si las elecciones fueran hoy. En Michigan, que es importantísimo, sin Michigan muy difícil, sobre todo perdiendo a Arizona, que Harris llegue a la presidencia, está ganando por dos puntos. En Carolina del Norte hay un empate técnico, están ahí bailando un merenguito bien pegado. En Nevada, Trump ganando por seis puntos. Un estado que las encuestas en su mayoría están dando ligera ventaja a Kamala Harris. Y en Pensilvania, esta encuesta dice que Trump está ganando por un punto. En Wisconsin, un empate técnico. Esto es una locura. Sencillamente, una locura lo que estamos presenciando porque son incluso informaciones hasta contradictorias. Pero vamos a tomar en cuenta las dos encuestas para que tengamos una idea. Y vamos de inmediato a nuestro mapa. Si tomamos en cuenta la encuesta de The New York Times, entonces en Nevada, que hasta ahora, y vamos a mostrarle aquí en pantalla. Fíjense cómo a nivel nacional Kamala Harris está ganando por dos punto ocho puntos porcentuales. Es más o menos lo que hemos visto en todas las encuestas desde que es la candidata a vicepresidente, a presidenta por el Partido Demócrata. Pero entonces, si vemos Arizona, Trump por uno punto siete por encima. En promedio, Pensilvania aquí dice que en promedio, con esas encuestas también que están dando Trump encima, pues dice punto uno. Pero en Nevada está ahora, dice que estaría básicamente Trump ganando por cero punto seis. Entonces quiere decir eso, que si vamos a la encuesta, reiteramos de The New York Times, pues entonces Nevada es rojo. Y lo vamos a colocar aquí en pantalla. Nevada es rojo. Aquí lo estamos colocando, al igual que Arizona. Estamos dándole esos dos estados, esos diecisiete votos electorales en total, seis de Nevada, once de Arizona a Donald Trump. Al igual que hasta ahora, aunque están empatados, le damos a Carolina del Norte. En Georgia, según el Wall Street Journal, está ganando Kamala Harris, pero vamos a darse a Donald Trump. Porque estamos hablando de la de The New York Times, que dice que en Georgia sigue empate y con el margen de error, por encima de tres puntos. Entonces lo damos a Donald Trump. ¿Qué sucede? En esa encuesta de The New York Times está ganando Kamala Harris, Wisconsin, Michigan y ganando Pennsylvania, lo cual le da la victoria por dos votos electorales. Una de las elecciones más reñidas de la historia y estaría convirtiéndose en presidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, con 270 votos electorales. Una locura esto es, porque ya se imagina lo que puede pasar el día seis de enero. Pero si volvemos a resetear esto para ahora darle la vuelta a la encuesta que tenemos aquí de el Wall Street Journal, que dice que en Arizona Trump está perdiendo. O sea, que ganando Harris en Arizona, Harris en Georgia, Harris en Michigan. Vamos a darle entonces estos estados. Arizona azul, Michigan azul y también Georgia, ¿verdad? Azul, 268 votos electorales. Si volvemos otra vez a las otras, a la otra parte de la encuesta, dice que hay un empate en Carolina del Norte, Trump en Nevada, Trump en Pensilvania y empates en Wisconsin. Ahí se complica la cosa para la vicepresidenta Kamala Harris, porque dice Trump en Nevada, Trump en Pensilvania, empates en Wisconsin y Carolina del Norte. Y ahí están 244 contra 268. Si nos llevamos del margen de error en Wisconsin, hasta ahora la vicepresidenta está supuestamente liderando en el promedio de las encuestas. Pero vamos a decir que nos Carolina, nos Carolina, pues entonces es republicano. Ya con eso entra 268 votos electorales para Donald Trump, que está ganando en Carolina del Norte. Fíjense por el promedio de 1.6 puntos porcentuales. Y si vemos entonces a Wisconsin, ayúdenme a buscar a Wisconsin aquí en la pantalla. Wisconsin, Kamala Harris está ganando por 0.3 puntos porcentuales. Mírenlo acá. Eso quiere decir que si así fuesen los resultados, entonces pasaría lo mismo que pasó en Michigan, en Pensilvania, en Wisconsin, en el 2020, que Joe Biden ganó las elecciones por unos 80 mil votos en esos estados clave. Y tendríamos que pintar de azul Wisconsin y le da los 278 votos electorales. Si el margen de error entra y pierde Kamala Harris, Wisconsin con ese panorama, entonces Trump sería el que gana con 270 contra los 268 de Kamala Harris. Y sería, reitero, la elección, una de las más cercanas, más reñidas de la historia. O sea que Pensilvania podría sencillamente decirle que sí a uno y que sí al otro, siempre y cuando puedan mantener este panorama que estamos mostrando en pantalla. En definitiva, cada día que pasa, ya estamos a menos de 30 días de las elecciones, creo que son 27 días apenas. Cada día que pasa, es importante el mantener la calma, el seguir viendo cómo están las tendencias, pero sobre todo el saber una cosa y el tener algo muy, muy, muy claro. Con este panorama que estamos mostrando, cualquiera de los dos puede ganar las elecciones de una manera muy cerrada y encima de eso, de una manera que podría ser cuestionada por muchos, aunque no quiere decir que va a haber una mano negra interviniendo en el proceso. Están tan cerradas que es imposible decir al día de hoy, estamos hablando de 12 de octubre, hoy es sábado. Al día de hoy es imposible decir quién va a ganar las elecciones de los Estados Unidos. Pero obviamente la opinión de ustedes es más valiosa que la mía. Me gustaría que me dejes tu opinión en la barra de comentarios. Dime qué opinas. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Estás en desacuerdo? ¿Estás de acuerdo con estas encuestas? ¿Estás en desacuerdo? Yo pienso que Pensilvania va a ser el estado que le va a dar la presidencia a cualquiera de los dos. Por supuesto, manteniendo cada uno las tendencias que tienen, sin Pensilvania es imposible que lleguen a la Casa Blanca. Me gustaría saber qué opinas tú. Recuerda seguirme en las redes sociales como RafaelBelloTV. Además, te invito a que seas parte de nuestra comunidad acá en esta plataforma de YouTube. Suscríbete, pero si ya lo hiciste, dale a join o a unirte para que seas parte de la comunidad y seas parte también del equipo de Rafael Bello Show como productores, que sería un cargo simbólico, pero serían parte también de la contribución que se hace en esta plataforma. Únete, contribuye y elige una de las membresías para que seas parte de nuestra comunidad de miembros. Te agradezco muchísimo la atención y la sintonía. Nos vemos en la próxima aquí a través de Rafael Bello TV.